¡Cuidado de Sergio y Rubio por aguantarnos en este año! Van a decir que hay la frecigada de Dulce. ¿Por qué? Le va a tomar una foto así con ganas de comerla. ¡Ponte la foto del recuerdo! ¡Santa! ¡Mercedes! ¡No se cuadra! ¡No se cuadra! ¡No se cuadra! ¿Entonces cómo lo cortamos? Con ustedes de la idea. Yo vi que lo iba a presionar. ¡La santa lo trajo! Está quedando grabado, Fer. ¿Puedo decirme? ¡Sí! ¿Y si estás grabando? ¡Esa es broma! ¡Górrenle, górrenle! ¡Felicidades, Seri y Rubio! ¡Sólo es una broma! ¡Nada es de Seri! ¡Nos he daño con nosotros por aguantarnos! ¡Nos he daño con una palita! ¡Nos he daño con una pala! ¡Lo siento, pero no tenemos pala! ¡No tienes pala!